La serie que lanzará National Geographic sobre la vida y obra de Gustavo Cerati, cuenta con el respaldo y colaboración de la familia del cantante, foto tomada de web. La cadena National Geographic anunció que está trabajando junto a Sebastián Ortega en la realización de un capítulo para su nueva serie docu-reality, Bios, enfocado en la vida y obra de Gustavo Cerati, el genio detrás de la influencia de Soda Estéreo. De acuerdo con Indioy, la vida de quien fuera además líder de la extinta banda Soda Estéreo será retratada en Bios, un trabajo producido por Sebastián Ortega, famoso productor argentino, y que reflejará el lado artístico y personal del compositor antes, durante y después de paso por La mítica agrupación, Bios, Gustavo Cerati, cuenta con el respaldo y colaboración de la familia Cerati e incluirá grabaciones y archivos inéditos, así como vídeos personales del también guitarrista quien falleció el 4 de septiembre de 2014 luego de pasar cuatro años hospitalizado y en coma. Esta serie llegará a toda América Latina en los próximos meses, con un primer capítulo dedicado al también músico argentino, Charlie Garky con acento agudo a .nl